Han dicho de muy buena fuente, en la ciudad de Los Ángeles, varias personas que están en la industria. A la manzana de la discordia fue Camila Gómez. Después de toda la polémica en torno a la supuesta ruptura de Raúl Alejandro y Rosalía, finalmente la cantante española ha salido a hablar diciendo Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl, ni caso a las películas. Nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar. Pero las especulaciones no se detienen ahí. Ahora se rumorea que fue Rosalía quien puso fin al compromiso, dejando a Raúl sumido en la tristeza y que él ha buscado refugio en el amor de su familia en Puerto Rico. ¿Cuál será la verdad? Por si fuera poco, el conductor Raúl de Molina ha salido a confirmar que Raúl Alejandro ya habría vuelto a darle una oportunidad al amor. Extremadamente buena fuente que ha estado saliendo con Camila Cabello. Según fuentes muy confiables, el cantante puertorriqueño habría volteado la página y estaría saliendo con una nueva persona. Camila Cabello me lo han dicho de muy buena fuente en la ciudad de Los Ángeles. Varias personas que están en la industria. Avisamos que esto no quiere decir que Camila sea la tercera en discordia, sino todo lo contrario. Ambos comenzaron a salir justo después de que Raúl y Rosalía terminaran su romance. Recordemos que recientemente los vimos a ambos convivir en el partido de Messi en Miami, donde estuvieron junto a Jix Didi, David Beckham y DJ Khaled. Ahí pudimos ver a Camila aproximarse cada vez más a Raúl. Primero cambiando de lugar en las banquetas del estadio y luego posando para la foto grupal con las demás celebridades. Empezó a salir con Camila Cabello después. Entonces hace dos semanas. Hace dos semanas. Y lo tengo de muy buena fuente, si no, no lo dijeron en el aire. En medio de toda esta controversia, también se ha desmentido el rumor de que Raúl tuviera un romance con Shakira, pues todo indica que la relación con Camila es lo más reciente en su vida amorosa. Con todos estos dimes y diretes, no sabemos qué creer. Lo único cierto es que esta historia está lejos de llegar a su fin y seguramente seguirá dando de qué hablar en las próximas semanas. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Roger González olvida a Ismael Xu con joven 10 años menor que él. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!